¿Qué es formación profesional técnica? Suena interesante, ¿no? Sí, pero ¿qué? Este tipo de bachillerato lo otorga el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, más bien conocido como CONALEO. ¡Guau! Yo no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Lo tuve que ir aprendiendo en el transcurso de mi carrera. Aquí 5 cosas que debes de saber de la formación profesional técnica. 1. En este tipo de bachillerato se estudia por competencias. Es decir, los estudiantes formamos parte de la generación del conocimiento. 2. Al cumplir mi bachillerato me dieron mi certificado. Para así poder realizar mi examen a la universidad. Y estudiar la licenciatura en Relaciones Comerciales. 3. Además de estudiar el bachillerato, estudié lo que es una carrera técnica. Por ejemplo, yo estudié alimentos y bebidas. Me enseñaron todo lo que el mundo laboral pide el día de hoy. Si cumples con todos los requisitos, como tu servicio social, obtendrás tu cédula profesional y tu título. 4. A nivel nacional existen muchos planteles. En esta página puedes consultar el que desees. 5. No nada más es estudiar y estudiar. Sino también se tienen actividades culturales, deportivas y de emprendimiento. Fue donde desarrollé mi proyecto, que es Kaomuk, un chocolate que ayuda a prevenir y a combatir la anemia. Me siento exitosa porque hoy soy una emprendedora. Antes de elegir, conoce qué tipo de bachillerato ofrece la escuela que te gusta. Si ya elegiste, estudia para el examen de admisión. Si no te llegas a quedar en tu primera opción, por favor, ten un plan B para que no dejes de estudiar. Decide y vive la experiencia de estudiar el bachillerato. Secretaría de Educación Pública